Bien, la consigna de esta semana es, soy honesto cuando no presumo lo que no soy, y en esta sesión de nuestro curso de historia, vamos a continuar conversando sobre la prosperidad falaz. Como había dinero producto de la beta del guano, se va a construir otro ferrocarril, el que unía las localidades de Tacna y Arica. Recuerda que los ferrocarriles están muy de moda en Europa, entonces aquí en América también tratan de imitar esa acción y construyen ferrocarriles. El otro proyecto fue traer, hacer un llamado, una convocatoria a europeos, ¿a dónde? A la selva central del Perú. La localidad conocida como Pozuzo. Como estaba abandonado, despoblado, y en Europa había mucha gente, muchos de ellos sin trabajo, sin alimento. Por fin de hecho, ni que hacer la convocatoria para que ellos vengan. Vengan, le dice, acá hay espacio, vivan y trabajen aquí en el Perú. Y vienen, sobre todo, alemanes. Pero no solo alemanes. También vienen austriacos, colacos, suizos. Vienen a vivir acá, a la selva central, y hasta el día de hoy, viven en esta localidad. A eso se le llama inmigración de los europeos a Pozuzo. Inmigración. Vinieron de otros países al Perú. Del extranjero al Perú. Como no se habían cerrado todavía las fronteras con Brasil, este país, Brasil, poco a poco nos estaba arrebatando nuestra selva. Se estaba adueñando de más territorio. Entonces, lo que hace el Pino Chenique es convocar a los gobernantes de este país y establecer un tratado de fronteras, un tratado de navegación. Nomado, el Tratado Herrera-Daponte-Ribeiro. Es un tratado en el cual van a establecerse algunos límites con Brasil para que no se siga adentrando en nuestro territorio y no nos quite nuestra Amazonía. Y el Perú empiece también a proteger lo suyo, porque lo tenía mucho tiempo abandonado. El problema del gobierno de Rubino Chenique viene aquí, con la Ley de Consolidación. Los amigos y familiares de Chenique empezaron a falsificar los documentos. Y decían, yo, José Aquino de Chenique, le presté al general San Martín 20 mil pesos. Y tiene que pagarme. Pero, en realidad, nunca le había prestado San Martín. Era un documento falso. Un documento falsificado. Habían falsificado la firma del general San Martín. Entonces, como había dinero, el Estado peruano, los encargados de pagar, ni revisaban la hojita. Simplemente decían, ah, sí, la firma. Y le pagaban. Y muchos amigos y familiares de Chenique, sus primos, su hermano, su vecino, su amigo, recibieron bastante dinero, diciendo que le habían prestado dinero a San Martín y a Bolívar, pero cuando en realidad no era así. Cuando la gente se enteró de lo que estaba ocurriendo, alzó su voz de protesta. Y dijeron, eso es corrupción, no lo podemos permitir. Y el que antes fue su amigo y lo apoyó para que sea presidente, ahora lo va a enfrentar. ¿De quién estamos hablando? De Ramón Castilla. Ramón Castilla. Ramón Castilla, muy bien. De Ramón Castilla. El mismo Ramón Castilla dijo, esto es un acto, un acto de corrupción que no lo podemos permitir. No es bueno para el Perú. Ramón Castilla organiza un ejército y en el año 1854 le declara la guerra a Chenique, una guerra civil entre dos bandos peruanos por este caso de corrupción de la ley de consolidación. A esa etapa se le conoce como la Revolución Liberal de Castilla. Ramón Castilla se enfrenta a Chenique por los actos de corrupción. y Castilla usa una gran estrategia porque ambos bandos estaban muy parejos. La lucha era muy pareja. A veces ganaba Castilla, a veces ganaba Chenique, a veces se replegaban. Ambos bandos eran muy fuertes. Pero Ramón Castilla puso una estrategia. Conversó con cada uno y con grandes grupos de esclavos. Y adivina qué les prometió a los esclavos. Que los iba a liberar. Eso. Le dijo oigan, esclavos, si ustedes pelean a mi favor en contra de Chenique, cuando yo vuelva a ser presidente, les doy inmediatamente la libertad. A todos. No solamente al que nazca después del 28 de julio. A todos. Entonces, los esclavos van a apoyar a Ramón Castilla. No solamente habló con los esclavos. Ramón Castilla convenció también a los indígenas y les dijo indígenas, todos ustedes, si me apoyan en esta batalla contra Chenique, ya no van a pagar impuestos. Su dinero va a ser para ustedes. Ya el Perú ya no se va a quitar su dinero. Apóyenme y yo voy a hacer que ya no paguen nada. Nada de dinero. Y los indígenas también los van a apoyar. Por lo tanto, Castilla aumenta su ejército. Ahora tiene esclavos a su favor, los indígenas a su favor y vencen en la batalla de La Palma a Rufino de Chenique. Quien sale del poder llega en el 54 y volverá Ramón Castilla a gobernar. Ramón Castilla. Luego de su victoria en la Pampa, Ramón Castilla vuelve a ser designado como presidente del Perú y en esta ocasión gobierna desde el año 1855 hasta el año 1862. algunos datos importantes fueron, por ejemplo, que durante su gobierno se promulgan dos constituciones, es decir, dos libros donde están todas las leyes del Perú en salud, en educación, en trabajo, todas las leyes están en la constitución. De las dos constituciones, la más importante es esta de aquí, la del año 1860. La de arriba no es necesario que la popis. ¿Por qué es la más importante? Porque es la que tiene mayor vigencia, es la que tiene mayor duración. Duró 60 años. Si duró 60 años, ¿en qué año será cambiada esta constitución? En el 62. 60 años duró, mira. 1922. 1920. Además, como había dinero, empezó a hacer gran cantidad de obras públicas, continuó las obras públicas que ya se habían iniciado. Por ejemplo, moderniza Lima. Lima se vuelve una de las ciudades más importantes de América del Sur, a punto de compararse con las principales ciudades de Europa. ¿Por qué? ¿Por qué Lima se moderniza tanto? Por los ferrocarriles o el alumbrado a gas. Es decir, antes en las noches todo era oscuridad. Algunos que otros mecheros rondaban por ahí alumbrando las calles. Ahora, hay alumbrado público en la ciudad de Lima, pero que todavía funciona a gas. no es todavía con energía eléctrica. Se construye aquí el primer telégrafo para poder comunicarse a larga distancia entre Lima y Callao. Se construye el sistema de agua potable y alcantarillado. Desagüe en Lima a lo que antes todo el desagüe, el producto de la basura, los inodores, todo era externo. Era como unas acequias, unos canales externos y todo el agua sucia pasaba por ahí. Muy antihigiénico. En esta época, con Ramón Castilla, todo el sistema de desagüe empieza a hacerse poco a poco subterráneo, más limpio, más ordenado. Se crea la gran penitenciaría de Lima. Una cárcel que va a congregar a aquellas personas que delinquen y que atentan contra la ciudadanía para reformarlas. Otra de sus obras, por ejemplo, es la elaboración del primer mapa general del Perú. Antes, no se sabía cuál era la forma exacta del Perú, pero como ahora hay dinero, se puede pagar a algunas personas, a unos geógrafos, para que delimiten el contorno de nuestro país y conocer cómo es nuestro mapa. Ese trabajo se le encargó al geógrafo Mariano Felipe Paz Soldán. Y este fue el resultado, mira, todavía vamos a cumplir un ratito, pero este fue el resultado. Este es el mapa dibujado por Felipe Paz Soldán en la época de Castilla. Sí se parece al Perú, ¿cierto? Sí puedes ver. Todo esto era el Perú, todo esto. todo este contorno, con sus cordilleras y todo. Profesor, pero ahora está más pequeño. Así es. Este mapa es casi real, pero hoy en día nuestro mapa es diferente. ¿Por qué? Porque hemos perdido mucho territorio acá en el norte, acá en el oriente, acá en el sur. Mucho territorio hemos perdido. Y en algún momento, tal vez no este año, pero vamos a conversar sobre cómo es que el Perú pierde estos territorios y se hace cada vez más pequeño hasta tener la forma que hoy en día tiene. Pero acuérdate, en el primer mapa del Perú lo hizo Mariano Felipe Paz Soldán. Por si acaso, no te gastes todo tu dinero porque a mí me debes. En la capitulación de Acucho hemos firmado un documento y me debes, le dice a este país. ¿Qué país le está pidiendo al Perú el dinero que le debe? España. se supone que saldamos todas las cuentas. Le pagamos a Inglaterra, pero no le pagamos a España. Entonces España, aprovechando que el Perú tiene mucho dinero por el guano, empieza a generar conflicto, hostilidad, lo que en la historia nacional se conoce como la guerra contra España. Imagínate, España, después de que le ganamos en la guerra de independencia, regresa, vuelve a atacar el Perú en el año 1866. Y se adueña, toma posesión de las islas de Chincha o ¿te acuerdas que había en las islas de Chincha? Algo había en las islas de Chincha. No había oro. Las islas de Chincha, acuérdate. Guano. Guano. España se adueña de las islas de Chincha con sus embarcaciones. Entonces el Perú no puede quedarse de brazos cruzados. España. Erika, este es un poquito large. Sí, ahí se ha puesto un poco lento la conexión. Entonces el Perú no puede quedarse de brazos cruzados y empieza la defensa del Perú. Todo nuestro conjunto marítimo, todo nuestro conjunto militar logra una alianza con Chile, con Ecuador, con Bolivia para enfrentar una posible invasión de España en América. Lamentablemente Chile será derrotada en el combate de 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 octavo pero el Perú sí va a poder hacerle frente a España liderado por el coronel José Galvez se arma toda la defensa del Perú así como tú ves acá al lado derecho donde no solamente participan militares participan sacerdotes enfermeros profesores médicos abogados incluso estudiantes combatieron aquí en el famoso combate del 2 de mayo en la cual el ejército peruano logra derrotar al ejército español y España no puede invadir España se retirará con sus barcos averiados primero la isla San Lorenzo arregla sus barcos y se retira definitivamente a su país y el Perú por segunda vez le gana en guerra a España y recuperamos nuestras islas de Chincha no te olvides que el día de hoy sí estoy dejándote una práctica en la plataforma a partir de mañana ya puedes hacerlo y vas a ver hasta un día antes de la clase hasta el día domingo persona